Podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretex, creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio. Cualidades que sólo encontrará en la vigueta con el sello Concretex. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretex, concreto y tecnología. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva. Presenta. Circuito Electoral. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Circuito Electoral. ¿Cómo está Jolo? Ya creo que nos estamos viendo. Ya podemos acostumbrarnos a estar presentes acá. Es un gusto estar aquí. Ya les está gustando. ¿Sí? ¿Quedó pendiente algo en el anterior programa sobre lo de Santa Cruz? ¿De eso lo va a contar? Sí. ¿Sí? Háganse el micrófono. Claro que sí. De eso lo va a contar después de la pausa. Ok. Y también les vamos a contar que hay un candidato al electorado, por lo menos inscrito. Un candidato al vicerelectorado, por lo menos inscrito. Hasta ahora. No sabemos si va a haber elecciones todavía. Ya volvemos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Debate. Debate. Democracia. Estado. Sociedad. Pluralismo. Controversia. Contribuimos a la democracia. Debate. Con el ingeniero Wilson Suárez. Sucre recibe la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909. Más de un siglo después, al recordarse el 25 de mayo, el 205 aniversario del primer grito de libertad en América. Es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante. Se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas, adornado de balcones y colocado de símbolos patrios. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAS. Gobierno Autónomo Municipal. Sufre por siempre, capital de la vida. Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos, hombro a hombro. Sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa, sabemos que no se construye un mejor futuro solos. Se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Pequeñas acciones que pueden ayudar a salvar el planeta. No laves movilidades en ríos y quebradas, porque contaminas el agua con desechos de grasa y aceite. Coloca en tu hogar pocos ahorradores. Así, estarás economizando un 75% de energía para movilizarte en distancias cortas. Camina. Así, haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. No destruyas la capa de ozono usando insecticidas, ambientadores o desodorantes en spray. Sin ambiente, no hay futuro. Cuida nuestro planeta. Actuemos con responsabilidad. Es un mensaje de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra. Del Gobierno Autónomo de Chuquisaca. ¿Con quién es donde el pueblo? El Gobierno ha decidido, a partir del primero de abril del presente año, la tarifa de Entel en prepago rebajará el 20% de 1.50 a 1.20 bolivianos al minuto. Nosotros le brindamos mejores beneficios y tarifas más bajas. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre realiza la entrega de equipamiento, indumentaria, material de entrenamiento, presentación y competencia. En apoyo incondicional a los deportistas que nos representarán en las nueve disciplinas de atletismo, baloncesto, ciclismo, gimnasia artística, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol. En la decimosecta versión de los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina. Chile 2014. Fomentando el deporte en busca de mayores logros. Trabajando con todo y con todo. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. El Consejo Municipal informa que mediante las resoluciones 127, 128, 129 y 148, quebrado 2014, fueron aprobadas en sesión plenaria los convenios para la prestación del servicio de salud gratuito para el adulto mayor SPAN, a beneficio de todas las personas mayores de 60 años que se encuentran atiriadas en los siguientes centros de salud. Para el área rural, Red 7 Sucre. Para el Distrito 6, Alegría, Cora Cora, Cochi, Soncochipe y Huancapampa. Distrito 7, Surima, Chukichukí, Soico y Millaguañusca. Chaco, Cantumorino, Cachacacha y La Pampa. Distrito 8, Potolo, Maragua, Punilla, Chaunaca y Quilaquila. Y para el área urbana, Red 1 Sucre. Con más de 86 centros de salud incluido el Hospital Santa Bárbara, brindando un servicio de segundo y tercer nivel. Consejo Municipal de Sucre. Comisión de Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor. Velamos por la salud de nuestros adultos mayores. Gracias a una autoridad visionaria. Trabajando, haciendo su servicio por este hospital para toda nuestra querida Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu. El CEDES pudo cumplir con la salud de la población, con una inversión de 16 millones de bolivianos en la compra del resonador y más de un millón y medio de bolivianos en la compra de equipamiento médico de última generación. Y hoy, Chukisaca es el primer departamento que cuenta con un resonador magnético en un hospital público. Y en solo unos meses, se realizaron 300 exámenes a bajos costos. Gracias, gobernador, por pensar en nosotras. Gracias infinitamente al señor gobernador, a CEDES y al hospital GAS. Los logros son un éxito del gobierno de Esteban Urquizu. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Departamental del 31 de marzo al 4 de abril procedió a fiscalizar el mejoramiento de caminos en el tramo Cayambuco-Chaco en sus fases 1, 2 y 3. Mejoramiento de caminos en el tramo Presto-Paso-Payita, Rodeo-El Palmar-Joyacharal, en sus fases 1 y 2. Y el mejoramiento de caminos, tramo Cepupampa-Mojocoya-Puente-Linca. La labor fiscalizadora se realizó en coordinación con autoridades de la gobernación, empresas ejecutoras, organizaciones sociales, alcaldes, concejales y beneficiarios de los municipios y poblaciones donde se ejecutan las obras. Noticias positivas de la Asamblea Legislativa Departamental. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¡Micro, favorito! Ahí está. Ahí estamos. ¿En qué está ese tema de Concretec? A ver, Wilson, el tema de Concretec, recibimos una información, se contrató un abogado externo en Santa Cruz, para haber instado el proceso judicial. Y profunda molestia para los miembros de la gobernación, porque no era lo que esperábamos. Ante esa situación, el equipo de directores de Francesa, por la gobernación y el síndico, hicimos una denuncia complementaria. ¿Cómo puedes tú creer de que tres ciudadanos, un mensajero, un chofer y un funcionario subalterno estén involucrados en semejante negocio? Y no era nada más. Entonces, de ahí es que hemos ampliado nosotros el proceso a todas las gerencias de Concretec. Está eso en la Fiscalía en Santa Cruz. Tenemos entendido de que antes de ayer, el día viernes, se ha hecho la intervención jurídica a la oficina de Concretec. Y se ha hecho también, se ha visitado a todos los domicilios de los funcionarios involucrados en este tema. Creemos nosotros de que este proceso tiene que continuar, tiene que avanzar como gobernación. Nos hemos tenido que meter nuestros propios procesos. Y estamos, al esperado que diga la Fiscalía, se ha incluido a todas las gerencias de Concretec, y creemos que eso no va a terminar ahí. Para nosotros, en este proceso, por lo menos hay unas 15 personas involucradas, sin considerar a las posibilidades de que miembros del directorio estén incluidos en este problema. ¿Pero estamos con la denuncia solamente o cómo lo va a ir haciendo? Hay una denuncia que ha hecho Concretec, por instrucción del directorio, que se contrató un abogado externo y él hizo un proceso, como te digo, con tres involucrados. Y nosotros, en esa medida, tuvimos que ampliar ese proceso como gobernación, los dos miembros directores más el síndico, tuvimos que apersonarnos a la Fiscalía para ampliar el proceso a todo. ¿Se convierten en parte civil, en denunciantes? Denunciantes. ¿Entonces van a continuar? Vamos a continuar en el proceso, por dos razones. La primera, porque el gobernador está muy, muy molesto con este tema. Y el segundo, que nos llama la atención, es una total parcimonía de muchas autoridades que parece que no quieren que se continúe con este proceso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a tener que mandar correos a la gerencia general de Concretec, porque no quería entregar información a un trabajo de auditoría que estaba realizando. Y segundo, nos llama la atención de que a nivel del directorio no se hayan tomado los caminos correspondientes y solamente ambos de la gobernación lo que estamos haciendo. Si tú te callas y no ejecutas, parecería que estás también involucrado en el proceso. ¿Y qué dicen los otros miembros del directorio? No tenemos conocimiento. Como tú sabes, nos hemos reunido en el directorio hace bastante tiempo por todo este proceso que tiene la universidad. Y es preocupante para nosotros porque no hemos escuchado voces que hablen de continuar o de incluirse al proceso. Nosotros continuamos como socios mayoritarios, seguimos hacia adelante y necesariamente vamos a llegar hasta la instancia donde se haya hecho todas las maversaciones de recursos. Eso no significa a nosotros un trabajo adicional, lo estamos realizando. Como te digo, se ha hecho ya todo el tema de la recuperación de todas las computadoras de Concretec que están en la fiscalía. Hace rato conversábamos en este micrófono. Se han descubierto hasta correos electrónicos muy interesantes que van desde citaciones para tener encuentros con damas hasta procesos de venta de cemento. Y eso sí es preocupante para nosotros. Y por esa razón es que tenemos la instrucción precisa del gobernador de que tenemos que ejecutar hasta la última instancia y no sabemos, no sabemos si estarán involucrados los del directorio. Personalmente considero que el no hacer nada significa que tiene cierto grado de complicidad. No hacen nada, no dicen nada. Son seis directores. Seis directores. Dos de la universidad que siguen siendo directores mientras no haya la remoción del presidente, de los delegados a la comisión mayor. Pero no dicen absolutamente nada, no se manifiestan, no se suman al proceso. Como te digo, se recibió una información en el último directorio de Concretec de la situación jurídica del tema con el abogado externo. Muy molestos, nos dimos cuenta de que no se había avanzado nada. Y por parte propia de la gobernación ejecutamos adelante todo el proceso. El resto de los directores no ha emitido criterios sobre el tema. Entonces, si tú no dices nada, ¿cuáles son las razones? Tendría que preguntarle a ellos. Me parece de que sí hay gente involucrada en estos procesos que se tienen. Y paralelamente, Wilson, no es solamente el tema de los sitios fantasmas. Ah, y otro. Como te digo, en los correos electrónicos se ha encontrado mucha información. Están incautados esos correos. Están en no sé cuál es el término jurídico. Pero a cargo de la Fiscaría. A cargo de la Fiscaría directamente. Y hemos encontrado cosas tan interesantes, como te digo, de conversaciones vía correo, que hablan incluso de la entrega de ciertas citas con damas, que es realmente sorprendente. Y segundo, de que se ha encontrado también un tema de la venta de cemento, que hace con pretexto, que no debería serlo, o tiene un precio preferencial. Entonces, todo eso ya está en manos de la Fiscalía y no va a quedar solamente en el tema de los sitios fantasmas. La hay mucho más allá. A ver, dos componentes de esos correos que me cuenta Yolando Llorenti. El de las citas con las damas. Uno diría, bueno, cada quien hace lo que quiere con su vida, mientras no se entere su pareja. Pero, ¿son damas involucradas en el ambiente? De acuerdo a lo que hemos visto, son damas, como te podría explicar, de esas que aparecen en el periódico. Ya. Ya, y con fotografías y todo lo demás, que si esto me interesa, que esto no me interesa, que con boca tal hora tal. O sea, una serie de datos que dan a entender de que también ha habido otra cosa que no es parte de la empresa. ¿Habían actividades sociales en el interior de Conjetet? Parecería que sí. Parecería que sí. ¿Y para eso eran las citas? Parece que esa es la condición. Lo sorprendente de esto es que quien dirige todo ese tema de las citas era el funcionario de recursos humanos. Uno de los tres. Uno de los tres involucrados. Y incluye algunos niveles gerenciales de Concretec. ¿Cuántas gerencias son? Son cuatro gerencias. ¿De Concretec? De Concretec. ¿De? Hay una gerencia general. Ya. Una gerencia técnica. Una de comercial. Y una dirección administrativa financiera. Todos con sede en Santa Cruz. Todos con sede en Santa Cruz. Este tema de los corredores electrónicos podría quedar congelado, podrían olvidarse. ¿Qué saben ustedes que está haciendo la Fiscalía? ¿Han detenido a uno más? Lo que sabemos es que la Fiscalía ha recuperado mucha información. Están presentados varios ambientes de Concretec. Están presentados varios ambientes de Concretec en Santa Cruz. Y ya ha hecho también, no sé cuál es el término exacto, la visita o la inspección a los domicilios particulares de cada uno de los ejecutivos de Concretec. El tema está volviendo mucho más grande. ¿Y también habrán hecho secuestro de algunas computadoras personales? ¿Han hecho secuestro de computadoras personales de los funcionarios y también sus domicilios? ¿Todavía no se sabe el resultado? Está en investigación ese tema. ¿Son los tres que usted decía hasta la anterior entrevista, de los tres, dos ya estaban, uno creo con detención domiciliaria y el otro con detención preventiva. ¿Este tercero en qué calidad está? Los tres están detenidos, lo que sabemos es que en Palma Zola los tres están detenidos. Quisieron, uno de ellos quiso negociar su salida con detención domiciliaria. Gracias a Dios fue la acción de Valerio Llanos que no permitió esta situación. Y esta es otra gente que nosotros hemos involucrado. Están todas las gerencias involucradas en este problema. No puedes manejarlo esto de manera simple como con un solo socio. Esto es un trabajo completo de todo el equipo superior de Concretec. ¿De qué año a qué año es la investigación? Hemos pedido que se haga por los cinco años y hay un hecho que ahí nos preocupa. Esto no es de cinco años. Esto es de más atrás. Y esto es de más atrás cuando hay gente en el directorio de Francesa y de Concretec que está más de cinco años como directores. Que siempre han tenido injerencia en la parte ejecutiva de Francesa y obviamente con Concretec más. Entonces hemos llegado a eso. Incluso hemos solicitado en el requerimiento que nosotros hemos hecho a la Fiscalía que se solicite incluso las llamadas telefónicas. Y hay llamadas telefónicas. Seguramente se nos serán entregadas con los números respectivos para poder continuar esto. Y parecería que ahí sí hay involucrada gente de nivel superior. Nivel superior de Francesa del directorio. Ahora, ¿estas llamadas telefónicas les dan el dato de los números o también los audios? Eso es lo que hemos pedido. Solamente podemos llegar al tema de los números. No podríamos llegar al tema de los audios. ¿Y con eso podrán hacer algo? Porque yo me contacto con tal o con cual. Claro que sí, pero tú te contactas conmigo específicamente ciertos días del mes. A fines del mes. Son repetidas tus llamadas. ¿Cómo puedes justificar eso? Son los días en los que se cancelaban, en los que se pagaban. Exactamente. Cada mes. Exactamente. Una coincidencia extraña. Con un día cinco de cada mes. Entonces entre el cinco, el seis y el siete, llamadas repetitivas. Los días que se cancelaban. Los días que se cancelaban. Durante años. Durante años. Es decir, mes tras mes, tras mes, tras mes. Así es. Una pausita, haremos, me va a seguir contando. Es decir, mes tras mes. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico. FRAZ. Gobierno Autónomo Municipal. Como que fue siempre, capital de la vida. Infancesa. Se entregaron después de diecisiete largos años. Maquinaria y equipo pesado. Consistente en una volqueta fuera de carretera marca Caterpillar. Con un costo de un millón y noventa y nueve mil dólares americanos. Y un cargador frontal sobre ruedas. Marca Caterpillar. Con un costo de un millón ciento cinco mil dólares. A las palabras que las llaman el viento. Lo importante son hechos. El entregar hoy, después de muchos años atrás, una volqueta de esas características. Y una pala frontal. Que son instrumentos básicos para iniciar el proceso de producción del cemento. Para poder cumplir con los programas de producción. Son muestra de lo que realmente debe hacer Fancesa. Y son muestra de lo que los chiquisaqueños debemos apoyar. Fancesa tiene previsto continuar con este tipo de entregas. En los próximos meses, oficialmente, se va a hacer una entrega de otra volqueta de similar características. Dos perforadoras de superficie para canteras. Dos volquetas de dieciséis metros cúbicos. Una volqueta de veinte metros cúbicos. Un compresor de aire estacionario. Un sistema de refrigeración compresor. Y cuatro camionetas picas para el uso de la planta. Bueno, de ser lo mejor. Es una inversión que se ha realizado de maquinaria. Hasta hace quince años que no se adquiría ese tipo de maquinaria pesada. Sobre todo para el trabajo en cantera. Hay nuevas inversiones. Lo que es importante respecto a la producción. Y bueno, con este equipo ojalá que vayamos avanzando más en la fábrica. Fancesa. En franca expansión. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Volveremos, Rolando. Muchas veces se denuncian, se investigan. Pero no sé si tiene mucho trabajo el Ministerio Público. O es que el denunciante se cansa o tranza. Así nomás es la cosa. ¿Qué garantía tenemos de que esto llegue hasta el final? ¿Y cuándo será? Ya hubo una intención de uno de los involucrados. De querer negociar devolviendo, creo, una cantidad de recursos. Y que se lo excluya del proceso. Y eso fue casi al empezar el proceso. Por injerencia directa de la gente de la gobernación. Es que no se permitió eso. Y hay una instrucción precisa de que no va a haber ninguna negociación para querer salvar el problema. Una cosa es el problema económico que tú tienes. Y otra cosa es el daño que has ocasionado a parte de la empresa en la utilización de documentos falsificados. Entonces, te reitero, del personal de Concrete, por lo menos 15 personas están metidas en este problema. Y tienen que pagar a todos los daños que hayan ocasionado con las instancias jurídicas, tienen que ser. Tanto es así que semanalmente está viajando gente de la gobernación. En este caso, Valerio Llanos, que es el que ha agarrado la línea de todo esto. Es el que está operando permanentemente. Y nosotros, en la medida que es necesaria nuestra presencia, vamos también a Santa Cruz. Y el tercer elemento es que hemos pedido también ahora que se incluya a todos los miembros del directorio. Los seis miembros del directorio. ¿De ahora? ¿O de hace cinco años hasta ahora? De hace cinco años hasta ahora. Que se incluya y que vayamos a hacer las declaraciones correspondientes. Porque del único que estoy seguro que no ha hecho nada es de Rolando Llorens, porque yo me conozco. Pero no puedo hablar lo mismo de los demás. Ni aunque sean del MAS. Ni aunque sean del MAS. O sea, aquí no hay lineamiento político. Aquí se define que quienes estén involucrados, sean directores, sean de la directiva, tienen también que cumplir con su obligación de hacer las declaraciones. Y si están involucrados, tendrán que pagar los daños que han cometido. ¿Y por qué uno del directorio tiene que decir, investiga o no? ¿No debería ser la fiscalía que ya de oficio, si es que hay datos, indicios, hubiera iniciado la investigación? Ya nos va a convocar, supongo, la fiscalía. Porque te recuerdo que en el último requerimiento que hemos hecho de la fiscalía, firmamos a Pablo Pérez, Rolando Llorens y Valetios Llanos, solicitando que se amplíe a todos estos y todos los que correspondan, ocurriéndonos a nosotros. Entonces, es una parte del mensaje que nos dio siempre el gobernador, si ustedes están metidos en este problema, vayan y defiéndanse en lo que corresponde, sin mezclar ni a la gobernación ni al instrumento político. Cuando piden que se amplíe la investigación, es porque hay indicios. Hay indicios. Se tienen indicios en el cuaderno de investigaciones de las declaraciones de los tres involucrados inicialmente, en los que sí, por las declaraciones efectuadas, están incluidos miembros del personal ejecutivo de Concrete. Y parecería, como te digo con el tema de los teléfonos, que también se hayan involucrados algunos miembros del directorio de Concrete. ¿Se conoce este proceso cuánto tiempo podría durar? ¿Años hasta que cambien los vientos y ahí lleguen los olvidos? Suponemos que no. Estamos aguilando, como te digo, Wilson, la primera intención nuestra es limpiar todo esto. Y vamos a llegar, tenemos que ir cada semana a Santa Cruz, lo vamos a hacer. Y no estamos yendo con recursos ni de Fancesa ni de Concrete. ¿De la Gobernación? No, de justos, de cada reunión, porque no somos funcionarios de la Gobernación. Ah, no somos funcionarios, no puede. Yolando, seguro que se va a decir, pero si ahí estuvieron los del MAS, en los anteriores directorios, a la cabeza de Iriarte, estuvo Paya, por ejemplo, que es del MAS, estuvo Carlos Ortega, del MAS, entonces, ¿cómo van a investigarse entre ellos? Les reitero que para nosotros esto excede el tema político y del color político. Todos los que somos azules tenemos que estar también metidos en esto. Si hemos cometido un error, tenemos que tener la valentía de demostrar que no lo hemos hecho o que sí hemos hecho tener que defendernos en el mecanismo que corresponda. Esto no puede involucrar de ninguna manera, no puede involucrar a la gente del MAS, como MAS. Como personas sí tienen que estar involucrados todos. Pero también viajan, don Luis Ayón, los otros miembros del directorio. ¿Ellos están investigando este tema también por su cuenta? No tengo ninguna información, no sé si estarán viajando. Nosotros lo hacemos permanentemente, pero no sé en qué situación estarán. Ahora están con sus acciones políticas por otro lado, entonces creo que no le han tomado la suficiente importancia al tema de concretar. Usted me decía, no nos hemos reunido en el directorio, pero ¿por qué no se reúnen? Sí, porque el directorio, el día de hoy nos hemos enterado de que había habido la renuncia del representante de la universidad, Walter Arízaga, el 14 de febrero. Ah, no había sido esta pasada semana. No. Es decir, el martes se denunció Eduardo Rivero, pero hace tres meses... No, se hablo de Arízaga. Por eso, hace tres meses se denunció Walter Arízaga. Hoy se han enterado. Hoy día no se enteraron porque estábamos revisando actas, queriendo ver alguna información para el tema con Cretec, y ahí vimos cartas de renuncia. Entonces, nos sorprendió, porque sencillamente esas denuncias deberían ser comunicadas al directorio, y ser el directorio, de acuerdo a los estatutos, quien determine qué pasaba, si se aceptaba, si se rechazaba, o qué pasaba con ese tema. Y que inmediatamente, en este caso la universidad, designe a sus reemplazantes, porque eso corresponde de acuerdo al Código de Comercio. ¿En el directorio quiénes están, recordaremos? En el directorio está, como presidente, Eduardo Rivero. Rivero, por la universidad, está. Por la universidad. ¿O sigue siendo Eduardo Rivero, mientras no se cambia? A todos, también, Eduardo Rivero. ¿Pero quién está entonces ahora? No hay. ¿No hay? No hay. O sea, no sube... ¿Vicepresidente quién es? No hay en Francia vicepresidente. Ah, no hay. ¿Sólo es presidente? Solo presidente. Está Walter Arizaga, como titular, y como suplente de él, estaba Ricardo Caballero. Ya. Como la alcaldía, estaban John Cava y Luis Ayón. Están. Y, como gobernación, Pablo Pérez y Zolando Llorente. Los seis. Los seis. Si se denunció Walter Arizaga el 14 de febrero, día de San Valentín también creo que es, ¿asistió algún directorio Walter Arizaga o la universidad se quedó con suplente, o sin suplente, sin nada? Eso es lo que justamente estamos queriendo revisar con las artes. Hasta donde yo sea, una parte, estuvo presente Ricardo Caballero, que también ha denunciado. Sí, porque está también en la decanatura. Se ha dictado por una decanatura, si no me equivoco. Pero, a ver, usted se debe acordar, ¿las últimas reuniones del directorio asistió Walter Arizaga? No, de la última sí te puedo decir que no estuvo. Pero, por ejemplo, en la aprobación de la línea de comercialización local que se va a establecer en Francesa, ha estado presente, y eso ha sido el anterior mes. Eso ha sido entonces en marzo, porque de febrero a abril son dos meses. Estaría inhabilitada esa sesión con la presencia de alguien que renunció, o presentó su renuncia y mientras no acepte el directorio sigue siendo. El código es bien concreto en este tema. Si yo renuncio a Francesa, tengo que estar presente hasta que se presenten los nuevos miembros en junta de acciones. En junta de acciones. Ya, pero también dice el código de que si yo renuncio a Francesa, tiene que saberse entre todos los miembros del directorio que es denunciado. Y eso nunca se nos comunicó. Estoy pensando, Eduardo Rivero renuncia, pero mientras no hay otra persona, él sigue siendo, pero ya no es representante de la universidad. ¿Cómo es eso? Es un vacío que han creado los dos compañeros de la universidad. Ninguno está yendo. Ninguno está yendo. A ver, en este momento, Francesa no tiene ninguna relación de directorio. Es más, por un consejo que hemos recibido, no tenemos reuniones de directorio porque no hay presidente, no están los dos miembros de la universidad, y el gerente general también está de vacación. Y eso tiene que ver también con la elección de la universidad, que lo invito a ver usted que ha sido parte de la universidad también, Walter Arísaga, de Francesa, de la universidad, candidato a rector. Eduardo Rivero, de Francesa, de la universidad, candidato a vicerector. ¿Cómo se llama el gerente? Mirko Gardicic, de Francesa, también candidato a director de carrera o a decano. Creo que es a dirección de carrera. Entonces, casi todos son de Francesa. Así es. ¿Ustedes? Nosotros no, porque no somos parte de la universidad. ¿Será que la relación va a mejorar con la señora Cole entre la gobernación y la universidad? Esperamos que sí. O sea, esperamos que sí, en la medida en que, para nosotros lo más importante no son las personas, son las entidades. Los tres dueños de Francesa tienen que ponerse de acuerdo en todo lo que corresponda al mejoramiento de Francesa en términos grandes. Cuestiones de detalle, podemos discutirlas y pelearlas, pero el tema grande es que tiene que haber un criterio de absoluto desprendimiento de los tres propietarios. Y consideramos que la doctora Cole, con el estilo que tiene también, es una persona con la que se puede tratar y conversar de mejor manera y más abiertamente. ¿Mejor que con Walter Arrizaga? Yo creo que sí, mucho mejor. ¿Y políticamente? Políticamente no, porque, si no me equivoco, doña Vicky era en su momento militante de la Jota. Pero, ¿cuántos años han pasado de eso? Cuando era mi docente, creo que. Y hace más de 20 años. ¿Y políticamente les conviene a ella que Walter Arrizaga, la alcaldía está perdiendo un aliado? Políticamente no nos conviene, nos conviene tener a la universidad de socio. Más allá de los colores, políticamente para nosotros es importante que veamos las cosas de la fábrica de manera bien intencionada y en todos los niveles. Aquí nos da la impresión de que se ha preparado mejor esto para que se beneficien de manera personal a algunos miembros del directorio. Podían, ellos sabían que debían haberse denunciado oportunamente y hacerlo con la anticipación del caso y comunicarnos para saber que iba a ser francesa. Pero, si usted dice que Walter Arrizaga lo hizo el 14 de febrero, ¿estaba en esa lógica? Estaba en esa lógica. Nunca se nos comunicó oficialmente. ¿Esa fue una falla de quién? Tendría que ser en el directorio donde se comunique y se haga la lectura de todas las noticias civiles. ¿La presidencia? Posiblemente. ¿Conocía? Tendría que ser más que todo de la secretaría del directorio. ¿Se leen las actas, la correspondencia? Las actas te envían como uno o dos días de anticipación antes de la reunión del directorio, un acta anterior, para que revise si de acuerdo a lo que usted es de acuerdo o se modifique algo, devuelves por correo, se aprueba en el directorio siguiente la reunión de acta del anterior reunión. Y la documentación recibida se la ejecuta de acuerdo a la orden delegada y en todas las instancias del directorio. Para esto de las actas, usted sabe que don Luis Ayón leyó parte de un acta en la que decía o daba a entender que la nueva línea de producción ya estaba en camino para la licitación parte en Santa Cruz o parte en Sucre, sin definición. Eso es lo que le dijimos a Luis Ayón en su momento y lo demostramos con grabaciones. Es interesante cuando tú lees la parte que te conviene de un documento. Tienes que leerlo todo el documento para ver eso. Y lo demostramos con la grabación. Lamentablemente tuvimos que sacar nosotros la grabación de manera personal, grabar todas las reuniones del directorio para tener eso presente. ¿Y qué conclusión tuvieron? De que no se ha aprobado el proceso de compras, no se ha aprobado una sola línea para que se trae, que se ubique una parte en Santa Cruz. Y si hay gente que está interesada en que esto se continúe adelante, que lo hagan. Es lo que siempre hemos señalado en su momento. Si hay tanto interés por sacar inmediatamente y señalar de que se le está haciendo daño a la fábrica, mayor daño se le hace a la fábrica colocando una parte de la línea en Santa Cruz. Y eso lo hemos demostrado. Y ahora desde donde el directorio también hemos señalado claramente al personal técnico de la fábrica que queríamos tener una discusión técnica con ellos, con el personal técnico. La respuesta fue para mi caso muy, pero muy patética. Necesitamos autorización del directorio para entrar a una discusión. Pero los miembros del directorio están pidiendo eso. O sea, se demostró de que el tal estudio no era completo y se demostró de que no tenía las condiciones para ejecutarse todo. Pero aquí queda una duda. Dijo don Luis Ayón que sí corría, salió en el medio local escrito que sí corría. Entonces, ¿a quién creerle y por qué creerle? O es que nos están confundiendo todos. El tema es que Luis Ayón salíamos si no me equivoco a las doce y media a una de la mañana de la reunión y a las doce de la noche ya sabía el Correo del Sur lo que se había decidido. Y no sabíamos nosotros cómo sabía. Simplemente fue Luis Ayón el que llamó al Correo del Sur y le dijo eso que se ha decidido. Tuvimos que recurrir a la grabación de la reunión del directorio y ahí se establece claramente que no estaba ¿aceptó Luis Ayón? No sé qué ha vuelto a hacer Luis Ayón o no hemos vuelto a tener ninguna de las doce. En otras palabras usted está diciendo que Luis Ayón dio mala información tergiversó la información ¿mintió? Es una información parcial y es lo que siempre digo una verdad a medias es una mentira doble y eso es lo que se ha hecho porque nunca se ha aprobado. ¿Y entonces cuál va a ser el camino que sigue? Así es que sigue. Es lo que hemos señalado hemos hecho llegar una serie de observaciones al documento que hemos recibido y estamos esperando las respuestas de eso para nosotros como gobernación la línea es la misma toda la implementación debe hacerse en la ciudad de Sucre porque hemos demostrado que técnicamente no hay ninguna ventaja de hacerla en Santa Cruz y si está en condiciones de la discusión que se pueda tener que sea amigable que sea discusión técnica sin insultos ni nada por el estilo estamos a disposición de ellos para poder discutir ¿y eso cuándo podrá ser a este paso? Cuando haya directorio y a estas alturas no sabemos qué ir a hacer del directorio lo que corresponde es que al haber renunciado los dos miembros de la universidad tendría que designar la universidad a otros dos miembros yo quiero señalar un tema y tú has sido dirigente Wilson y sabes perfectamente eso en la universidad por el estatuto orgánico de la universidad los representantes directos y infantiles son el rector y el vicerector que pueden delegar para la delegación se tiene que llevar a un consejo universitario donde se designa a los que van a ser sus suplentes o sus emplazantes entonces tendrá que hacer la actual rectora interina si va la rectora interina y el vicerector no designado actualmente perfecto que se presenten en la junta pero si van a designar a otros tienen que pasar por consejo universitario pero en cualquier caso la junta de accionistas es la que del visto bueno en el primer caso no de la rectora y de las primeras autoridades no es necesaria la que sea aprobado por la junta de accionistas pero en el caso de que sean delegados si tiene que pasar a una junta ha dicho la rectora que están solicitando una junta de accionistas ya conocen ustedes la fecha probable no tienen ningún conocimiento Rolando después hablaremos de la universidad que está en un momento crítico con un candidato que ya está inscrito estamos en la etapa de inscripciones todavía tiene que venir la depuración las impugnaciones y hay un recurso judicial en camino y hay otro candidato que por lo menos era precandidato y que ahora ya no se ha inscrito Jaime Barrón hablaremos a ver desde ese punto de vista de ustedes las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral Sucre recibe la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909 más de un siglo después al recordarse el 25 de mayo el 205 aniversario del primer grito de libertad en América es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas adornado de balcones y colocado de símbolos patrios conservar nuestro patrimonio valorando nuestra historia es tarea de todos Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico Bras Gobierno Autónomo Municipal Enfancesa se entregaron después de 17 largos años maquinaria y equipo pesado consistente en una volqueta fuera de carretera marca Caterpillar con un costo de 1.099.000 dólares americanos y un cargador frontal sobre ruedas marca Caterpillar con un costo de 1.105.000 dólares A las palabras se las lleva el viento lo importante son ellos que le entregaron hoy después de muchos años atrás una volqueta de esas características y una pala frontal que son instrumentos básicos para iniciar el proceso de producción del cemento para poder cumplir con los programas de producción son muestra de lo que realmente debe hacer Bancesa y son muestra de lo que los chiquisaqueños debemos apoyar Bancesa viene previsto continuar con este tipo de entregas en los próximos meses oficialmente se va a hacer una entrega de otra volqueta de similar características dos perforadoras de superficie para canteras dos volquetas de 16 metros cúbicos una volqueta de 20 metros cúbicos un compresor de aire estacionario un sistema de refrigeración compresor y cuatro camionetas picas para el uso de la planta bueno deseas lo mejor es una inversión que se ha realizado de maquinaria desde hace 15 años que no se adquiría ese tipo de maquinaria pesada sobre todo para el trabajo en cantera hay nuevas inversiones lo que es importante respecto a la producción y bueno con este equipo ojalá que vayamos avanzando más en la fábrica Pancesa en franca expansión porque usted es lo más importante circuito electoral pequeña sancción ¿ahí? 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 bueno creo que todavía no estábamos en el aire o si estábamos en el aire bueno estábamos viendo el el video que ha dejado Jaime Barrón antes de irse a Padilla sobre su postulación al cargo de rector en San Francisco Javier ¿qué piensa Rolando? no solamente como como ex dirigente universitario sino como analista en este tema de la política en la universidad pero se dice no, la política no debe entrar a la universidad no, no es cierto no es cierto eso nunca ha sido cierto cuando no dejaban a los panceristas ser candidatos ya se hacía política y cuando era privilegio de los izquierdistas la universidad también se hacía política entonces no es cierto la política entra no más la política es parte de la universidad o sea no podemos señalar nosotros no podemos señalar que no podemos nosotros decir que no va a haber política en la universidad siempre se ha hecho quienes hemos sido dirigentes sabemos que hemos estado metidos en la dirigencia universitaria y con muchos accionarios políticos que ha habido dos últimos datos yo recuerdo que el jefe jefe de los demócratas en Bolivia Costas Costas lo digo públicamente en un canal de televisión nosotros estamos apoyando y tenemos la posibilidad de ganar la federación universitaria local de Sucre están en su derecho son políticos y tienen su derecho de hacerlo entonces no podemos pensar de que la universidad es una isla aparte de todo y que si tiene que tener injerencia política porque además se supone que en la estructura de la universidad se tiene que desarrollar liderazgos líderes y personas que en el futuro inmediato puedan hacerse cargo de este país y se van a hacer cargo quienes hagan parte de la política no necesariamente partidista pero si política hasta hasta hoy en la mañana se preveía que iban a haber dos candidatos al rectorado Walter Arízaga Jaime Barron pero en las redes sociales salió Jaime Barron a explicar su posición y por qué sí o por qué no ahora sí no sé si es que podemos acercar para tener esta imagen voy a acercar un poquito hasta el principio para que por lo menos tengamos el el audio asegurado desde el principio de este mensaje que ha salido en redes sociales en las últimas horas a la comunidad universitaria decía Jaime Barron hago conocer a la opinión pública en general y a la universidad en particular que he decidido no participar ni inscribirme en el claustro universitario de San Francisco Javier debido a que la convocatoria ha sido fraudulenta debido a que con mi inscripción estaría avalando un acto de violentación de la autonomía universitaria al haber transgredido el estatuto orgánico de la universidad por haber aprobado una elección que no existía y por haber disminuido el plazo de renuncia de las autoridades en este claustro después de haber esperado pacientemente el auto del tribunal constitucional con relación a el recurso de nulidad que se había presentado hace más de un mes y conociendo que el mismo ha salido con las observaciones correspondientes las mismas que ya han sido subsanadas es inminente entonces el auto de admisión de ese recurso por tanto estas elecciones se van a postergar son injustas y son ilegales y aquellos que hayan aprobado esta convocatoria lo han hecho en contra de la autonomía universitaria por tanto no pienso avalar esta elección con mi participación en la misma me considero un defensor de la autonomía universitaria y resoluciones como esta aprobadas en consejo universitario cuando debían haber sido aprobadas en congreso de nuestra universidad ponen en inminente peligro la autonomía de nuestra universidad es por eso que convoco a nuestros docentes a nuestros estudiantes a no dejarse convencer con actos que benefician a pocos y ponen en peligro nuestra autonomía universitaria lamento no hacer esta declaración personalmente porque me encuentro en padilla defendiéndome de un juicio injustamente instaurado en mi cuenta por el MAS de tal manera que desde la distancia les hago llegar mi mensaje para que sepan que la democracia la legalidad y la autonomía son parte de mi vida eso es lo que decía Jaime Barron pero se empieza a comentar en las calles y en las redes sociales también de que el MAS tiene su parte entre Jaime Barron o entre Walter Arizaga por ejemplo es evidente que a Walter Arizaga lo están apoyando la señora Marianela Paco don Jané Martínez el señor Mendoza que siempre fue docente universitario miembro del consejo universitario o el ala del partido comunista que está en el movimiento al socialismo eso es evidente que se comenta en los niveles universitarios o es mentira parecería que sí parecería que sí por la por el accionar que se tiene recordarás vos que el MAS es un instrumento político de muchas muchas vertientes que van llegando siempre a formar parte de este proceso de cambio ya más de 15 20 años entonces es ahí donde una parte de esas alas del MAS es la gente que militó en su momento en la PC y eso significaría de que daría la impresión de que sí hay gente que estaría apoyando alguna candidatura en el caso presente la candidatura de Arízaga y para nosotros como respeto a la a la universidad siempre hemos tratado de mantener un equilibrio como MAS por fuera de la universidad porque creemos que hay instancias que son definitivamente políticas pero también hay instancias que son institucionales y tengo la impresión de que sí hay un grupo del MAS que estaría apoyando a la actual gestión de Walter Arezzo pero también se comenta que otro sector de militantes no de base solamente sino de militantes de primer nivel en el MAS estarían vinculados a Jaime Barron ¿eso también es evidente? como te digo habría que verificar nosotros permanentemente estamos en reuniones con el gobernador por el tema político y el tema institucional y sí se ha visto este tema y la recomendación del gobernador era nosotros mantenemos nuestra estructura aparte de toda la universidad hay bloques que posiblemente estén apoyando a otro lado no podría darte razón de eso pero como instrumento político no estamos metidos en el tema de la universidad que le vaya bien Jolito gracias amigos Supereduca los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral Sucre recibe la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909 más de un siglo después al recordarse el 25 de mayo el 205 aniversario del primer grito de libertad en América es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas adornado de balcones y colocado de símbolos patrios conservar nuestro patrimonio valorando nuestra historia es tarea es tarea de todo unidad mixta municipal de patrimonio histórico PRAZ gobierno autónomo municipal enfancesa se entregaron después de 17 largos años maquinaria y equipo pesado consistente en una volqueta fuera de carretera marca Caterpillar con un costo de 1.099.000 dólares americanos y un cargador frontal sobre ruedas marca Caterpillar con un costo de 1.105.000 dólares a las palabras que las llama el viento lo importante son hechos el entregar hoy después de muchos años atrás una volqueta de esas características y una pala frontal que son instrumentos básicos para iniciar el proceso de producción del cemento para poder cumplir con los programas de producción son muestra de lo que realmente debe hacer Fandesa y son muestra de lo que los chiquisaqueños debemos apoyar Fandesa tiene previsto continuar con este tipo de entregas en los próximos meses oficialmente se va a hacer una entrega de otra volqueta de similar características dos perforadoras de superficie para canteras dos volquetas de 16 metros cúbicos una volqueta de 20 metros cúbicos un compresor de aire estacionario un sistema de refrigeración compresor y cuatro camionetas pick-up para el uso de la planta bueno deseas lo mejor es una inversión que se ha realizado de maquinaria hasta hace 15 años que no se adquiría ese tipo de maquinaria pesada sobre todo para el trabajo en cantera hay nuevas inversiones lo que es importante respecto a la producción y bueno con este equipo ojalá que vayamos avanzando más en la fábrica francesa en franca chau 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 chau